Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto. Una vez pasada, vinimos y no estaba. ¿Usted? ¿Andaba traiendo leña? Sí, andaba. No, no estaba. Pues mire que aquí andamos de Santa Claus. Ah, bueno. Pues aquí nos mandaron siempre, ¿se acuerdan de nosotros? ¿Cómo no? ¿Quiénes somos? ¿El canal qué? El canal... ¿Cómo se llama? Esperanza. Sí. Toque de... Esperanza. Toque de... Esperanza. Esperanza. Eso, muy bien. Pues de parte del canal Toque de Esperanza nos mandaron otra vez a visitarla. Está bueno. ¿Verdad? ¿Y cómo han estado? Pues por rato... Bien, por rato algo... Mamiado. ¿Verdad? Sí. La vista es que ya me está volando. ¿Verdad? Sí. ¿Y doña Corona? No. No, malo plazo. No aguanta. ¿No ha hecho pan? No, pan. Sí. Con café. Con café. Sí. Yo le dije. Yo quería. Yo quería... Joaquín fue. Pero hace poquito. Y fue a vender. para ella venga para acá venga para acá aquí nos vamos a poner de papelito fíjense que que hubieron varias personas que se unieron y ellos recaudaron fondos para hacer estas canastas que miran ustedes ahí pues andamos entregando varias en todas las comunidades verdad y pues aquí también nos encontramos en San Francisco en como se llama aquí Jerónimo en San Jerónimo pues en esta ocasión vamos a agradecer a todos los donadores que hicieron posible estas canastas entre ellos tenemos a RR también tenemos a La Agüera 03 a Gerald Romero al macizo de G Arias a Brenda M21 a Nelson Gill Alexis Martínez y Caballo Loco verdad gracias a ellos que recaudaron dinero pudimos hacer estas canastitas y pues el día de ellos están allá en Estados Unidos y de allá mandaron dinero para que nosotros hiciéramos esas canastas verdad a través del canal Toque de Toque de Esperanza muy bien entonces vamos a hacer entrega de estas super canastas verdad ya que se acerca la Navidad y Año Nuevo verdad para que ustedes puedan hacer sus alimentos quien la va a agarrar usted o él ¿eh? ¿tantéela? ¿pesa? ¿pesa? pues déjela a él pues para que pesa pongámosla ahí entonces otra vez bueno recordarles verdad que ellos son una pareja de hermanos también y pues ellos viven aquí don Daniel y doña Corona bueno don Daniel no sé usted cómo se siente con este regalo que le mandaron agradecido ¿se siente agradecido? sí ¿qué le quiere mandar a decir a ellos? lo van a estar viendo a través de este video ajá muchas gracias que Dios les dé las bendiciones verdad muy bien y doña Corona un corazón así ve todo que diga de esperanza gracias así gracias a los muchachos que están ahí entrando aquí a la cámara muy bien ella está muy contenta ¿verdad? hay cosas para hacer ¿verdad? la trompita viene para hacer café para hacer pan de todo ¿verdad? muy bien entonces agradecer ¿verdad? a todos así es que ustedes también se preocupan ¿verdad? así es siempre nos tenemos en nuestro corazón ¿verdad? y siempre nos acordamos de ustedes y nosotros siempre nos acordamos ¿de veras? están acordando ¿verdad? sí bueno y siempre hay que pedirle a Dios para que él ¿verdad? así es haga que nosotros porque por medio de él toca los corazones y nosotros venimos así es bueno un gusto y un placer haber estado con ustedes ¿verdad? venirles a alejar la mañana ¿verdad? ¿verdad? bueno miren ahí está esa canasta bien bonita entonces de nuestra parte ¿verdad? este parte se va a caer bien bueno entonces de esta manera nos despedimos gracias diga gracias ¿verdad? muchas gracias muy bien así este bueno nos despedimos ¿verdad? haciéndolo así ¿verdad? hasta pronto hasta pronto digamos hasta pronto entonces gracias No, no.